El alcalde de Santa Lucía muestra el respaldo del ayuntamiento a los proyectos del Instituto Tecnológico de Canarias en una primera visita realizada ayer, acompañado por el concejal de Servicios Públicos y Aguas, José Manuel Moreno, y el gerente de la Comunidad del Sureste, Rafael Sánchez. Visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo. El gerente del ITC y su director mostraron a los representantes municipales las instalaciones de este centro de investigación y les contaron los primeros proyectos que tienen. Santiago Rodríguez se comprometió a respaldar desde la institución municipal todo lo que sea posible dentro de las competencias. Por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía va a haber la máxima colaboración y ver cómo el Ayuntamiento de Santa Lucía, que adelanto que lo va a hacer, se va o se puede implicar en las mejoras de todos estos proyectos para seguir potenciando un centro tecnológico de altísimo nivel que tenemos el honor y el orgullo de que esté en nuestro municipio y tenemos que seguir manteniéndolo, por supuesto. Otro de los proyectos del ITC es DesalPlus, una plataforma macaronesica para el incremento de la excelencia en materia I+.D. en desalación de agua y del conocimiento del nexo agua-desalada energía. Según Mejías, todas las administraciones públicas pueden contribuir para facilitar la instalación de estas empresas que vengan a desarrollar proyectos pilotos de investigación a pozo izquierdo. El Instituto Tecnológico de Canarias tiene programas y convenios de colaboración con el Gobierno Canario, el Cabildo de Gran Canaria y diversos ayuntamientos para el desarrollo de soluciones estratégicas con el tratamiento de las aguas y la energía. Para lo cual estamos trabajando en el PIOP, para la calificación urbanística de los terrenos que permita esa nueva actividad. Estamos trabajando con todos los agentes implicados y todas las administraciones implicadas para facilitar el que las empresas se puedan instalar con el menor trámite administrativo posible interno. En el caso de Santa Lucía hay un proyecto para el tratamiento de aguas residuales con sistemas de depuración natural en el ingenio de Santa Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!